Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy lo que voy a hablar es un tema que ya he hablado recientemente lo de cómo denunciar una foto que os han cogido sin permiso y la han publicado a través de las redes sociales sobre todo centrándome en Facebook y en Instagram y voy a repetir el tema porque lo que voy a hacer ahora en esta ocasión es explicarlo a través de un ejemplo creo que lo expliqué lo suficientemente bien o lo mejor que pude y supe a través del vídeo que hice anteriormente y a través del artículo que dejé en el blog, pero bueno, muchas veces con un ejemplo ilustrativo es la mejor manera de aprender algo y como me lo habéis preguntado más veces y he habido compañeros que me han dado las gracias por explicar esto porque no lo sabían, no sabían que existía ese formulario para hacer una denuncia a través de Facebook e Instagram, como digo antes de nada, de verdad que tengo que dar las gracias a todos los compañeros que cuando ven esa foto o cuando ven alguna foto que saben que es mía, comentan en esa foto mencionándome para recriminar un poco a la página que la ha subido que la foto es mía de mi autoría y porque así me entero de que la foto se ha subido sin mi consentimiento entonces, de verdad, gracias a todos vosotros así que vamos al lío y vamos a hacer el caso práctico de cómo denunciar una foto en redes sociales para empezar yo tengo preparado aquí, por un lado, la página, la foto que se ha publicado sin mi consentimiento en la página de Facebook en este caso, que la ha publicado sin mi consentimiento, sin mencionarme, etc. etc. ya sabéis por otro lado, tengo por aquí en mi propia página, tengo ya preparada la foto que la tenéis por aquí para después ir a ella empezando con la foto que queremos denunciar pinchamos en la foto y lo importante aquí es copiar aquí arriba lo tenéis copiar esa URL de la foto que queremos denunciar yo tengo por aquí preparado un blog de notas que ya me he dejado preparado copio la foto que quiero denunciar y después en mi perfil copiamos esta URL y aquí en el blog de notas pego la URL de nuestra foto una vez hemos hecho eso lo que tenemos que hacer es en estos tres puntitos de aquí desplegamos reportar publicación o buscar ayuda le damos ahí y aquí lo que siempre la gente suele hacer es reportar o denunciar esta foto pues desnudos, violencia, acoso, noticias falsas, expande tenéis aquí todo el tipo de opciones que te permite para reportar damos a otro y aquí es donde le daríamos a propiedad intelectual le daríamos a enviar y ahí es donde la gente siempre se queda y donde rara vez Facebook suele actuar con bastante rapidez y la foto pues nunca se elimina el reporte o la denuncia pues nunca va a más entonces lo que tenemos que hacer es a partir de ahora que es la parte importante le podemos dar aquí más información sobre la propiedad intelectual te explica todo el tema de propiedad intelectual derechos de autor marca comercial en fin más artículos relacionados un montón de artículos y temas de ayuda pero nosotros nos vamos a centrar en esta parte de aquí que es derechos de autor todo este párrafo de aquí y aquí nos da un enlace reportar infracciones de los derechos de autor pinchamos ahí nos lleva a la siguiente página derechos de autor de nuevo te da más información etcétera aquí en este párrafito si crees que alguien está utilizando sin tu permiso una obra tuya protegida por derechos de autor puedes completar este formulario damos ahí en este formulario y aquí ya nos lleva al formulario de denuncia que de verdad es el efectivo y os aseguro que en menos de 24 horas la foto está eliminada qué tipo de derecho se está infringiendo y vulnerando aquí pinchamos en copyright que es en nuestro caso y continuar con el reporte de copyright aquí esto a veces sale en español sale medio en inglés en español pero bueno no es muy complicado aquí hay que decir que hemos encontrado un contenido que considero vulnera mis derechos de autor que es la última opción que tenemos aquí abajo pinchamos en ella y conforme vamos pinchando nos va se nos va ampliando el formulario de denuncia continuamos con el formulario de denuncia tenemos que incluir una información de contacto aquí tenemos que decir que en nuestro caso como soy yo la persona que está haciendo la denuncia pues ¿de quiénes son los derechos de autor? yo o mi organización lo podemos hacer en nombre de otra persona yo nunca lo he hecho yo aconsejo que los hagamos siempre nosotros con nuestras propias fotos porque es lo más lo más indicado entonces bueno aquí simplemente tenemos que poner nuestros datos de contacto ¿dónde se encuentra el propietario de los derechos? pues evidentemente fuera de los Estados Unidos ponemos nuestro país contenido que quieres reportar pinchas en el circulito queremos reportar en este caso una foto y aquí tenemos que pegar la URL de la foto que queremos denunciar que yo en mi caso ya lo habéis visto antes me lo he copiado aquí en bloc de notas copio a dirección URL y la pego una vez hemos hecho esto ¿por qué quieres reportar este contenido? porque este contenido copia mi trabajo y el siguiente paso tus obras protegidas por derechos de autor proveer nuestro nuestro contenido protegido por derechos de autor aquí tenemos que responder a esta pregunta ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor tu obra original con derechos de autor? pues evidentemente es una foto en este caso y ¿dónde podemos ver una muestra autorizada de tu obra? aquí tenemos que copiar y pegar la URL de la foto que hemos subido en nuestro perfil aquí tengo yo la URL pegada de antes copiada y pegada de antes vamos aquí pegamos la foto pegamos la URL y aquí lo que podemos hacer es opcionalmente no es obligatorio ni mucho menos pero podemos añadir el archivo original el JPG de la foto continuamos confirmando la declaración ¿estás de acuerdo? sí y por último firma electrónica es simplemente volver a poner nuestro nombre completo listo una vez rellenado todo esto le damos a enviar y nos tiene que salir un mensaje de este tipo gracias por ponerte en contacto con Facebook en breve recibirás una respuesta por correo electrónico nos llegará nuestro correo electrónico al correo que hemos proporcionado en el formulario de denuncia un correo estándar te dice más o menos igual que esto gracias por ponerte en contacto con Facebook tu denuncia o tu reporte será será analizado en cuanto tengamos noticias no podemos poner en contacto contigo en fin aceptar y ya estaría hecha la denuncia formalmente y de la manera más efectiva posible a través de Facebook el formulario de denuncia en Instagram es exactamente igual el procedimiento es exactamente igual ya una vez finalizado el proceso que la foto haya sido eliminada etc pues recibiréis un correo similar diciendo que se ha eliminado el contenido que vulneraba los derechos de autor y tema solucionado si hacemos esto cada vez que nos encontramos una foto que nos hayan cogido sin permiso etc pues quizás muchas de las páginas lo sigo diciendo muchas de las páginas que se dedican a subir contenido ajeno contenido que crean muchas otras personas pues quizás alguna desaparecería porque a base de porque si una de esas páginas de repente Facebook que tiene muchas denuncias del mismo estilo pues acabaría por cerrar esa página porque incumplirían las normas comunitarias de uso de Facebook e Instagram que son ya os digo los ejemplos que os estoy poniendo así que ya está espero que de nuevo os haya servido os haya ayudado es un poquito pesado porque requiere un poco de tiempo para hacerlo pero bueno es necesario funciona siempre de verdad lo digo siempre funciona y merece mucho la pena que cuanta más gente sepa cómo hacer este procedimiento cómo hacer este proceso mucho mejor para todos los que nos dedicamos a la fotografía que nos dedicamos a la fotografía que nos dedicamos a la fotografía